Hola, mi nombre es Witsikiahwit, yo vivo de Colibrís, pertenezco a la delegación de Jalisco y pues esta vez nos tocó venir hasta el Quelite a conformar lo que fue la jugada, el torneo nacional e internacional por el equipo de California que vino y pues siempre estamos muy contentos de que el juego principalmente se preserve y que conozcamos a los viejos, muchos equipos no conocían a los meramentes, a los taures, a las personas que han mantenido este juego, solamente aprendimos a pelotear y demás, pero el ulama no solamente es pegarle una esfera con la cadera, sino es una tradición, son personas, son caídas, son jugadas y sobre todo es el respeto por los abuelos, por quienes han conservado el juego, hemos perdido mucho el respeto por ellos y aquí la familia Lizárraga, Covarrubia, los Paes, los Peraza han mantenido esta actividad cultural y deportiva que es muy importante preservar entre todos nosotros y pues siempre estamos muy contentos, yo en lo personal cuando vengo para acá no vengo a perder o ganar, sino que vengo a cotorrear con mi familia, a echar un pichón, a conocer a los Lizárraga, a pasar tiempo con ellos en su casa porque son personas muy humildes, yo agradezco mucho que haya tantas personas ahorita acá reunidas porque estamos celebrando la actividad del ulama, que no se está perdiendo y es muy hermoso ver a los viejos hasta llorar de acordarse del juego y es lo más importante, preservar las culturas y respetarlas porque estamos haciendo con ellas lo que se nos antoja y ni siquiera hemos venido a pisar la tierra donde se conservó, entonces pues muchas gracias a todas las personas que se han encargado de mantener esto y respetarlo que es lo más importante. Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Martínez y soy el delegado del estado de Querétaro y nos sentimos muy orgullosos que aquí la familia Lizárraga Covarrubias nos haya invitado a su torneo al quelite y pues nos sentimos a gusto porque los taures de aquí nos transmiten sus conocimientos y es hermoso saber las reglas tal cual son porque hay muchas cosas que todavía no la sabemos y es hermoso que las personas nos digan cuándo el jugador está quemado, cuándo es punto en contra o cuándo es punto a favor y lo que me llevo de este torneo es que debemos de pedir alrededor el punto cuando lo ganamos o cuándo el jugador está quemado o cuándo la pelota está muerta, eso no lo sabíamos porque apenas tenemos poco con los reglamentos de tal cual son y eso es lo que nos hace sentirnos orgullosos de que tenemos el conocimiento gracias a José Encarnación Lizárraga Covarrubias y en este hermoso torneo que nos invitaron nos llevamos el primer lugar en femenil y el primer lugar en infantil y pues en la varonil perdimos por el tercer lugar pero muy muy orgullosos de que venimos a representar a nuestro hermoso estado de Querétaro, somos originarios de la cañada del Marqués Querétaro y estamos para compartir el ulama, muchas gracias. Hola que tal, mi nombre es Osama Coetz Palin, soy jugadora de ulama de cadera del estado de Jalisco desde hace cinco años y hoy estuvimos representando justamente el estado de Jalisco en el torneo nacional realizado en el Quelite Sinaloa. A nosotros como estado nos encanta poder compartir con otras personas todo esto que amamos del ulama, no solo el juego, pues no vinimos aquí nada más a jugar partidos sino que vinimos a compartir, vinimos a visitar a la familia, vinimos a hacer comunidad con un montón de personas que adoramos esto que se llama ulama. Desde su cosmovisión, estudiamos náhuatl, filosofía, es mucho más que un deporte y siempre es lo que decimos, el ulama es mucho más de lo que a veces podemos imaginar y nada más lo podemos entender una vez que lo jugamos. Entonces hoy nos vamos muy contentas con el segundo lugar, felicitando al primer lugar que fue Querétaro, un honor poder jugar con ellas, un honor también poder ver a los taures, a los maestros, a los señores que lloran cuando nos ven jugar porque saben que en nuestro corazón es donde se va a resguardar todo esto que ellos aman y que nosotras también y pues al final nunca desperdiciar el espacio para invitarles a cualquiera que les surge esa espinita de saber qué es, a que lo intente, a que no se quede con las ganas y a que se apropien de esto que es de todas y de todos que es celulama de cadera en Sinaloa. Hola, yo soy Andrea Félix, yo soy de Sonora de Ciudad Obregón, pues vine a este torneo, solamente me tocó en esta ocasión pues ver y apoyar un poquito a José. Anteriormente pues sí jugaba, duré tres o cuatro años siendo jugadora, pero por cuestiones laborales y todo eso, tuve un hijo también, entonces como que puse en pausa esa parte, pero pues el venir aquí, ver a todos jugando, la convivencia, pues sí se extraña la verdad. Me pareció, me parece que es muy importante seguirle dando difusión, seguirle dando que más personas se sumen, que más jóvenes, vi a más mujeres en este también torneo, cada vez veo más mujeres y eso me agrada mucho. Veo muchísimo nivel en todos los jugadores, de verdad que cada torneo se superan, se superan todos y es un espectáculo muy muy grande. Y aparte estar aquí, en el Quelite, en Sinaloa, lugar donde, pues donde siguió, donde desde hace muchos años se preserva el juego, que estén los taures, personas que hace en su juventud jugaron, entonces todo le brinda una importancia, le brinda apoyo también a los nuevos jugadores con consejos, vi que les estaban ayudando un poquito ahí en el consejo, el veedor y todo eso, entonces creo que todo estuvo muy bonito, todo estuvo muy bien organizado y pues esperemos que próximamente haya más jugadores, estuvo muy bien. Hola amigos, soy Salvador, delegado FEMUG del estado de Veracruz, pues ahorita ya terminó el torneo, tuvimos, alcanzamos ahí un lugar, tercer lugar, y pues muy contento con el desarrollo del torneo, con la forma del juego, con el conocimiento que dieron los señores que andan por allá, los taures, los meros maestros, pues dieron chance de aprender mucho, de comprender reglas que uno todavía no conocía, y pues es una experiencia muy bonita, se vienen a dar una vuelta al Quelite, que aquí es, entre otros lugares, la Sábila y otros lugares, pues es cuna de Lulama, ahí se resguardó y pues bueno, invitarlos y a que sigan FEMUG y los torneos de FEMUG. Pues buenas noches, hoy soy Lucrecia y vengo de Los Ángeles para jugar Lulama, nosotros practicamos allá en Los Ángeles, usualmente hay más mujeres, pero no pudieron venir esta vez, la verdad que fue una experiencia muy bonita, estoy muy contenta de haber venido, ya lo tenía como pronosticado, en junio ya había venido a conocer el lugar, y conocí la Sábila, y pues me tocó la suerte de poder venir, lo disfruté mucho, aprendí muchísimo, creo que tenía muchas ideas erróneas de la manera en la que se tenía que jugar, por ejemplo el taste, no tenía bien lo que eran las reglas, todavía no las entiendo, pero creo que fue una muy buena experiencia para reforzar lo que ya sabía. Espero y el próximo año nos puedan volver a invitar, porque sí fue muy bonito, no fue nada confuso, el pueblo la verdad me he sentido muy segura, muy tranquila, y todo está a la mano, creo que era una de las más grandes preocupaciones, pero fuera de eso, todo estuvo muy padre, la comida estuvo deliciosa, el juego, las personas que venían de los otros equipos eran muy amables, muy amigables, y echaban porras, aunque no pertenecieras tú a su estado, de donde ellos vienen, echaban mucha porra, y eso lo agradezco mucho, porque fue una gran motivación para mí. ¿Qué onda amigos? Pues yo soy Orme, representando el Estado de México, de la delegación FEMU, y pues esto es un poco de lo que se vivió aquí en el torneo nacional, aquí en Sinaloa, y pues una emoción muy grande, de venir a Tierra de Taures, a vivir el juego de pelota como se resguardó hace muchísimos años, de generación en generación, y ver que esto está muy fuerte, es de alto rendimiento, ver jugadas a jugadores ya muy experimentados, golpes y jugadas ya a nivel profesional, aquí no se juega Lama Amateur, ya juego con garra, con todo, y pues aprendes muchas cosas, te llevas muchas cosas de aquí, es una experiencia inimaginable, y pues eso es lo único que puedo decir respecto a esto, y pues yo soy Orme, y pues aquí estamos banda, desde la ciudad de Nezahualcóyotl, y ahí la vemos compas. Hola, yo soy Odaly, soy del equipo de Nezahualcóyotl, me llamo Nezahualcóyotl, pues el día de hoy estuvimos en el torneo que hubo aquí en Sinaloa, en Loquelite, la verdad fue muy bonito estar aquí, llegar aquí, porque desde que llegamos el recibimiento de todos aquí fue muy padre, me voy con un buen sabor de boca, pues no siempre se gana, pero fue muy divertido jugar y tener a Esme en mi equipo. Estamos aquí todavía en el estadio en donde jugamos, y yo me voy satisfecha así, porque a pesar de que no tuvimos la victoria, quedamos en tercer lugar, y estuvo bien, porque aprendimos de los demás jugadores y de los maestros aquí en Sinaloa que nos enseñaron, y ya la próxima vez estaremos más fuertes y podremos dar batalla. En esta ocasión estamos representando al Estado de México, venimos como Nezahualcóyotl, pero nos faltaba también nuestra familia cercana de Quinametsin. Mi nombre es Rafael Osuna Lizárraga, soy de los cedros del Quelite, Sinaloa, Mazatlán, Sinaloa. Pues yo aprendí a jugar aquí, comencé aquí en el Quelite cuando tenía unos 8 o 10 años, pero en ese triángulo, de 10 años ya se levantó esto, y volví a jugar a los 32 años, y de ahí jugué hasta los 40, 42 años. En ese tiempo cuando yo empecé a jugar, los jugadores eran sobrinos míos, que hasta ahorita ellos son los que están jugando ahí, y con compañeros de otras regiones, y ahí de las Ávila también. Pues qué bueno, digo, que en otros estados estén jugando, porque este deporte, para mí que nomás aquí en Sinaloa se jugaba. Y ahora pues ya ven que vinieron de Querétaro, del Estado de México, del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y de, pues venían unos chavalos de Los Ángeles, California, dijeron, y de Jalisco. No, pues lo que tienen que hacer es aprender las reglas, cómo son los juegos, y pues este deporte, para jugarlo hay que jugarlo más seguido. Que estén entrenados, como cualquier deporte, se necesita entrenarse. Me tocó jugar en Nayarit, en Tepi, jugué en México, en el Zócalo, jugué en Bellas Artes, jugué en el Museo de Antropología en México, en el Zócalo jugué como tres veces. Jugué en Xochicalco, Estado de Morelos. Jugué en La Paz, Baja California Sur. Me tocó jugar en Culiacán y en Los Mochis. Me tocó jugar en un campo, Benito Juárez, allá en Oaxaca. Me tocó jugar en la ruina de Chichen Itza, ahí sí jugué como unos diez días. Según era un documental. Duró como un mes ahí el evento, pero lo de nosotros no fue más que diez días. Campeón Nacional Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!